La Roma de los años 30 no era precisamente el lugar más tranquilo o pacífico en la tierra. Su dictador Benito Mussolini se encargó de crear una atmósfera de miedo que se extendió por muchos años. Compatentes de tierra y mares del área, camisioneros de la revolución y de las legiones. Entre Mussolini y Hitler idearon planes para el planeta que resultaban nefastos e inconcebibles para la raza humana. Aquellos años de Italia y su capital destacan como parte de algo que el pueblo italiano desea olvidar aún hoy. Por ello, cuando en París el Comité Olímpico Internacional decidió otorgar a Roma la sede de los Juegos Olímpicos de la 17ª Olimpiada, los italianos vieron la oportunidad perfecta para limpiar la imagen dejada casi tres décadas atrás. Y la fiesta deportiva del Orbe era la oportunidad perfecta para tales efectos. Así llegó 1960. La inauguración de los Juegos Olímpicos de Roma. Quisieron dar una imagen de paz en ese país y de buscar hermandad, que se vio reflejada incluso cuando las dos Alemanias de entonces, oriental y occidental, decidieron desfilar bajo una misma bandera. A nivel deportivo, 5.338 atletas de 83 países tomaron parte de los primeros Juegos Olímpicos televisados en la historia, en donde se escucharon dos nombres que quedarían grabados para siempre en la historia de los Juegos. El etíope Abebe Vikila, ganando descalzo la prueba de la maratón. Y Cassus Clay, o Mohamed Ali como se haría llamar años después, ganando el oro en la categoría semipesada en el boxeo. Nut Enemark pasó a la historia por dar positivo en la prueba de dopaje y morir en plena competencia bajo la influencia de las anfetaminas. El ciclista danés no se daría cuenta jamás, que sentó el precedente de las medidas rigurosas que aplica hoy en día el COI, mientras que Sudáfrica aparece por última vez en las justas hasta 1992, esto debido a su política del apartheid. Los Olímpicos de Roma 1960 fueron ganados por la Unión Soviética con 103 medallas, siendo 43 de ellas de oro, mientras que los Estados Unidos se quedaron con 71 medallas, de las cuales 34 fueron de oro. Pese a que el mundo buscaba afianzarse de nuevo en un ambiente de paz, la Guerra Fría apenas empezaba, y el deporte era sinónimo de disputa en otro campo de batalla como era el deportivo, una disputa vigente entre sus máximos exponentes, la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Unión Soviética y los Estados Unidos.